... Muchísimas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer estar además en una sala abarrotada, creo que es el símbolo, es el símbolo de lo que estamos viviendo, que estamos viviendo la necesidad de construir un nuevo país, una nueva sociedad, regida por los principios de izquierdas, por los valores y las fórmulas éticas que siempre hemos defendido allí donde estamos, porque en el fondo es la misión, la misión de un militante, de poder construir nuevas sociedades, de poder construir allí donde se encuentre, con independencia de las dificultades que uno enfrente. Y estos tiempos que nos permiten ver, además lo vemos aquí en esta sala y la otra sala, y en otras muchas ocasiones nos permiten romper con una cuestión muy importante, romper con la idea de que no había alternativa, romper con la idea de que el fin de la historia había llegado ya a nuestra sociedad, a nuestra comunidad política, y que ya no se podía soñar. Nos decían que ya la utopía había muerto con el fin de la historia, de que la izquierda ya no servía para nada, de que solo quedaba gestionar las miserias del capitalismo, de que no podíamos construir otra sociedad. Esta crisis, sin embargo, desgraciadamente, ha tenido efectos dramáticos para la mayoría social, y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo, desgraciadamente, si no le damos un cambio de rumbo. Pero también nos ha permitido darnos cuenta, como sociedad, de que es posible construir otro mundo, de que es necesario construir otro mundo, y que para eso hay que hacer política. Y que la política no es solo lo que se hace en los ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, en los parlamentos, ni en el Congreso, ni en el Senado. Política es lo que estamos haciendo hoy aquí. Política es lo que se hace en cada movilización social. Política es toda la gente que se está comprometiendo por un futuro común, colectivo, mejor. Que sabe que la solución no son las soluciones individuales. Que sabe que las soluciones pasan siempre por lo colectivo, por lo común. Y eso es exactamente lo que estamos nosotros aquí construyendo también. Y lo estamos haciendo frente a muchos y muy grandes adversarios. El bipartidismo, que es el responsable político que nos ha traído hasta aquí, aliado siempre del gran poder económico, de esos llamados mercados financieros, que tienen siempre nombres y apellidos, que son aquellas personas que tienen la capacidad de chantajear, extorsionar y directamente gobernar a los gobiernos elegidos democráticamente. Esos sujetos políticos son los responsables de habernos traído a esta crisis. Y son nuestros adversarios, los únicos adversarios, aquellos que hacen las políticas de derechas que recortan en lo público y que nos acaban con los derechos conquistados por generaciones precedentes. En realidad hablamos de bipartidismo. A mí me gusta también hablar de partido de orden. El partido de orden, por ejemplo, con una referencia a la Segunda República Francesa, donde dos partidos monárquicos, los orleanistas y legitimistas, que tenían muchas diferencias entre sí, pero compartían la necesidad de tener unos ciertos pilares de orden social. Acabaron defendiendo, como nadie, la Segunda República. Y era una paradoja. Pero es la misma paradoja que hace que Partido Socialista y Partido Popular, aunque tengan sus diferencias, siempre están de acuerdo en lo fundamental. Siempre están de acuerdo en reformar la Constitución en servicio de los mercados. Siempre están de acuerdo en privatizar las empresas públicas, en saquear lo público. ¿O no nos acordamos ahora que vemos como miles de familias en este país no pueden calentar sus hogares porque no tienen dinero para hacerlo, que son pobres y que no tienen hacerlo y la sociedad y los gobiernos no les están respondiendo a ese problema, a pesar de que hemos tenido empresas energéticas. Hemos tenido empresas energéticas que eran de todos y de todas los que aquí estamos. Y, sin embargo, Endesa fue privatizado un 33% por el Partido Socialista y el 66% fue privatizado por el Partido Popular. Y encima nos decían que se privatizaba porque lo público funciona peor y se vendió a una empresa pública italiana. ¡Qué gran argumento! Está claro porque después han permitido el saqueo sobre esta empresa. Endesa ha repartido 14.000 millones de euros entre sus propietarios. Que no somos ninguno de los que estamos aquí porque la privatizaron. Y privatizar es un tipo de corrupción. Que quede claro, la privatización es corrupción, aunque no sea legal. Es decir, una privatización es algo legal, pero desde luego no debería serlo. Y ese es nuestro propósito, prohibir las privatizaciones. No se puede saquear lo público. Porque, además, es traición. Quienes venden lo que representa y es propiedad de todos y lo venden a sus amiguetes para beneficio de esos mismos amiguetes son traidores. Porque su función es la de representar a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas. No la de representar solo a sus amiguetes en los que después le permiten una puerta de entrada a los consejos de administración con un sueldo muy, muy generoso. Y eso es lo que hemos vivido. Y lo hemos vivido con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Porque comparten ese orden. Y lo que estamos viendo estos días en Andalucía es precisamente la vuelta a ese orden. Cuando Susana Díaz dice perfectamente aquello de nosotros somos la estabilidad, hay que preguntarse, ¿la estabilidad para quién? ¿La estabilidad para quién? ¿Para los que se mueren de hambre? ¿Para los que no tienen nada que comer? ¿Para los que no tienen cómo calentar sus hogares? ¿Los que no tienen empleo? No. La estabilidad para los bancos, para los ricos de Andalucía. Es a ellos, a quienes les está mandando el mensaje Susana Díaz rompiendo el pacto con Izquierda Unida. Porque Susana Díaz es vasallo de estos poderes económicos. Porque entre la militancia del Partido Socialista hay mucha gente honrada, decente y de izquierdas. Pero el Partido Socialista acaba siendo como aquel escorpión que al final siempre pica a la rana, aunque vaya en contra de sus orígenes. Porque eso es lo que es. Es un partido de orden. Es un partido del partido de Felipe González. Es el partido que representa los intereses del IBEX 35. Es el partido que representa los intereses de un sistema que se está rompiendo y que nos está mandando a todos a la pobreza, a la miseria, a la desigualdad. Y frente a eso, ante lo que luchamos, para construir otro tipo de sociedad. Otro tipo de sociedad porque nosotros no queremos mirar dentro de dos años alrededor, no queremos mirar a nuestro alrededor y ver hospitales propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Y no queremos mirar a nuestro alrededor y ver cómo las viviendas que podrían permitir que la gente tenga acceso a una vivienda son propiedad de fondos buitres que especulan con ellas. No queremos mirar a esa sociedad porque nosotros somos un partido con historia. Y sabemos que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Y sabemos que los derechos de mañana serán las luchas de hoy. Por eso no dejamos de luchar. Y eso es muy importante porque el PP también lo tiene muy claro. Por eso hace la ley Mordaza. Por eso endurece el Código Penal. Por eso hace más y más represión. Hace mucho tiempo que en este país no se veían a tantos sindicalistas y activistas sociales pasar por los juzgados como ahora mismo. Porque la derecha tiene muy claro y el partido de orden también tiene muy claro quiénes son los enemigos. La derecha tiene muy claro quiénes son sus enemigos. Y es la izquierda organizada. La izquierda organizada es su rival. Porque somos los que ofrecemos un proyecto de sociedad alternativo. Los que tenemos la historia para permitir hacerla. Y de hecho es importante que tengamos esa historia. Inflexibilidad en los principios, flexibilidad en las tácticas. Siempre son nuestros principios los que tienen que prevalecer. Y os cuento una anécdota que alguna vez he contado y que me parece muy relevante sobre la necesidad de recuperar nuestra historia. Y la necesidad de reclamar exactamente el de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Cuando algunos de nosotros estuvimos participando en el 15M algunas personas nos decían que no podíamos sacar banderas republicanas. Nos decían que no podíamos sacar banderas republicanas porque eso pertenecía al ámbito de la política. Y teníamos que entrar en grandes debates. Pero lo curioso, lo paradójico, lo enormemente contradictorio incluso, era que después nos llamaron a muchos de los que estábamos ahí en las plazas, a todos y todas, nos llamaron los indignados. Y nosotros preguntamos que por qué nos llamaban los indignados. Y nos llamaban los indignados por un libro de Stefan Hessel. Entonces uno preguntaba y decía ¿por qué? ¿Stefan Hessel quién es? ¿Stefan Hessel? Y los mismos que te decían que no había que llevar bandera republicana, te decían que era un honor tener un título como indignados porque Stefan Hessel era una de las personas que lucharon contra los nazis en Francia. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Porque este pueblo, desgraciadamente, no recuerda lo suficiente que la primera bandera que entró a liberar Francia de los nazis fue la bandera republicana. Y ya sabemos que si nosotros decimos república, Maruenda responde quema de iglesias. Lo sabemos. Lo sabemos porque han pasado 40 años de dictadura y una transición que no ha querido recordar por qué existió la dictadura. Y nos han narcotizado. Han intentado que olvidáramos nuestro pasado y la defensa de los derechos democráticos de entonces. Pero nosotros no podemos abandonar nuestras palabras porque significan también, en ese sentido, nuestra historia y nuestro futuro. Por eso no podemos dejar de reivindicar la república. Porque nosotros queremos una sociedad nueva donde república signifique más democracia, participación ciudadana, referéndum, revocatorios, democratización de la economía. Todo eso es república. Por eso queremos construir la tercera república de España. Y hay que decirlo siempre. ¿Por qué es importante? Es importante el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con la memoria histórica en Andalucía. Porque es recuperando lo que somos, lo que nos va a permitir construir lo que seremos. Y nosotros hablamos de ese principio republicano y hablamos de esa nueva sociedad que queremos construir. Esa sociedad que queremos construir y que sabemos, además, que se va a hacer entre todos y entre todas. Que no podemos esperar a que venga solo una persona, dos personas o una organización. Lo haremos entre todos y todas desde abajo. Desde abajo que es de donde siempre se ha hecho la política. Desde los barrios, desde el tejido social, desde la recuperación de derechos. Y lo hacemos, además, frente a unas instituciones secuestradas. El Congreso está secuestrado. El Senado está secuestrado. Están secuestradas las instituciones que deberían representarnos a nosotros y, sin embargo, representan a la minoría social de este país y de Europa. Pero hay una buena noticia. Tenemos las llaves para abrir las puertas de estas instituciones. La tenemos desde la izquierda. Porque lo que nos ha enseñado Grecia es que la solución solo puede seguir por la izquierda. Porque va a ser el arma para darle la vuelta a la economía. Y lo decía Marina, cambiar de bando. Queremos también que la economía cambie de bando. Que la economía es un instrumento para que la sociedad viva mejor. Para que sea feliz. Para que podamos vivir dignamente. E insistamos muy claramente. Hoy vivimos en el reino de la necesidad. Y queremos el reino de la libertad. No se puede ser libre si la gente no tiene empleo. No se puede ser libre si la gente no tiene para comer. No se puede ser libre si la gente no tiene futuro. Y esto en este país... Y esto en este país es muy relevante. No tener futuro. Porque nos están empujando a que no tengamos futuro. Incluso quieren que nos resignemos y que pensemos desde nuestras casas que como no hay futuro mejor no hacer política. No caigamos en ese error. El otro día estaba yo en París y también en Berlín. Y son centenas de jóvenes y personas no tan jóvenes los que se acercaron a las charlas de Izquierda Unida para pedir que pudiéramos hacer todo lo posible para que puedan volver. Porque son jóvenes andaluces en muchos casos. Del resto del Estado también. Son jóvenes que no se han ido porque han querido. Son jóvenes porque aquí se les ha burlado. Se les ha insultado y se les ha obligado a exiliarse económicamente. Son emigrantes expulsados no porque quieren sino porque no hay ningún futuro en este lugar. Y es el futuro que les han robado el Partido Popular y el Partido Socialista con sus políticas durante mucho tiempo. Y tenemos que ofrecer... Porque a los jóvenes nos dijeron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Y resulta que paradoja también que estamos repitiendo lo mismo que nuestros abuelos. Marcharnos de nuestra tierra. Por eso es importante que los pueblos se levanten. Los pueblos se levanten contra todo esto. Los pueblos se levanten y señalen a los responsables. Que no solo son los políticos. Son también la élite económica que está siempre con esa élite política. Ese matrimonio que muchas veces hemos llamado oligarquía. Ese matrimonio que es el que permite hacer estas leyes totalmente regresivas. Y nosotros tenemos las soluciones. Las soluciones de izquierdas. Ante la frustración, indignación y rabia de la gente ofrecemos las soluciones de la izquierda. Porque lo que nos ha demostrado esta crisis es que los ricos utilizan el Estado para lo que les interesa. Y en este país, mientras está pasando todo eso, mientras en Málaga, en Nochebuena hubo 3.000 personas en el centro de la ciudad para pedir un bocadillo. Para comer. En un país desarrollado. Mientras eso estaba pasando, en este país se ha dedicado más de un billón y medio de ayudas al sistema financiero. Miles de millones de euros para rescatar autopistas. Miles de millones de euros para rescatar a la empresa Castor de Florentino Pérez. Es decir, no es una cuestión técnica. No estamos ante un problema técnico. Estamos ante una cuestión política, de prioridades. Y tenemos muy claro que el partido de orden, el bipartidismo, tiene unas prioridades muy concretas. Que es satisfacer los deseos de una minoría social. Y tenemos que hacer pedagogía. Nuestro propósito es transformar la sociedad para que tengamos una sociedad con justicia social, con valores, con esos principios inflexibles. Por cierto, principios inflexibles que lo fueron también en los peores tiempos de las encuestas y de los resultados electorales para Izquierda Unida. ¿O no nos acordamos acaso de cuando el 80% de la población votaba PP y PSOE en la burbuja inmobiliaria y que allí donde denunciábamos la especulación perdíamos votos? Porque la gente consideraba que el fin de la historia había llegado y que esa burbuja inmobiliaria no era tal. Porque Montoro decía que no había burbuja inmobiliaria. Porque Guindos decía que había que seguir endeudándose. Y nosotros nos mantuvimos así, como nos habíamos mantenido también antes. En la época de Julio Anguita, cuando decíamos que la entrada del euro era un desastre, que el tratado de Mastres no iba a traer a esta situación. Y se reían de nosotros y nos ponían con los guiñoles diciendo «Mirad a estos locos de Izquierda Unida, qué locuras están diciendo». En realidad, la historia, desgraciadamente, nos ha dado la razón. Y menos mal que nos mantuvimos inflexibles con sus dificultades. Porque en realidad teníamos razón. Y la historia nos está dando la razón en ese sentido. Pues tenemos que aprovechar la oportunidad histórica que nos brinda que este bipartidismo está en sus horas más bajas para dar una oportunidad. Y creo y quiero que España y que Andalucía vibre como vibró Grecia el domingo. Porque fue espectacular ver las calles llenas de gente, de todo tipo de gente, celebrando la victoria de Siriza, celebrando el fin de la austeridad, el fin de los recortes, la prioridad para la gente. Celebrando cómo en la calle la gente de todos los países, porque allí estábamos de todos los países, celebrábamos conjuntamente, con independencia de dónde veníamos, una victoria que podía cambiar y empezar a cambiar el rombo de Europa. Y si Grecia ha sido la primera, España tiene que seguir después. Y nosotros tenemos un ciclo electoral muy importante. Y tenemos que estar esperanzados porque es posible hacerlo. Es posible hacerlo y necesitamos pedagogía. Necesitamos formación. Necesitamos explicar las cosas a la gente. No engañarlas, explicarle las cosas. Explicarle quiénes son los responsables y cuáles son las soluciones. Pero necesitamos organización. No podemos hacerlo solos. Necesitamos organización y por eso es fundamental una organización como la nuestra. Es inevitable que la transformación necesita a Izquierda Unida. Necesita a nuestros militantes que han construido con su experiencia mucho, mucho futuro. Y eso es lo que necesitamos también. Y movilización. Porque las batallas políticas no solo son batallas electorales. Son batallas culturales. Y eso significa que hay que disputarle también el lenguaje. Como decía antes de la República, tenemos que disputar absolutamente todos los puntos. Y cuando Susana Díaz dice que ella es la estabilidad, maticémosle con lo que hemos dicho antes. Es la estabilidad para los bancos. Es la estabilidad para las grandes empresas. Para las grandes fortunas de este país. Es la estabilidad. Y eso es lo que explica que inmediatamente rompe un pacto que con sus contradicciones permitía el desarrollo de leyes a favor de la mayoría social. El mismo día que rompe ese pacto, que qué paradoja el día siguiente a que la Izquierda empezara a darle la vuelta a la Unión Europea en Grecia. Que el mismo día empezara a pactar ya con el Partido Popular. Porque en lo fundamental siempre están de acuerdo. Y qué curioso, siempre están de acuerdo en no investigar la corrupción. Siempre. Así que vamos a aprovechar las oportunidades. Esto es una oportunidad histórica. Es un ciclo político. Es mucho más que un ciclo electoral. Y vamos a dedicar todas nuestras energías, entre todos y entre todas. Toda nuestra capacidad, energía, esfuerzo, tiempo, todo. Como siempre hemos hecho. Y en este sentido, yo os garantizo que voy a hacer todo lo posible para que Antonio Maillo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Y termino ya por esa referencia. Porque Antonio Maillo representa, en carne y hueso, la expresión política de una izquierda transformadora. Que no está en política por los sillones. Que no está en política para llegar a un determinado porcentaje electoral. Que entra en el gobierno de la Junta de Andalucía, como entró Izquierda Unida, para transformar la sociedad. Y que no lo hace a cualquier precio. Lo demostró con muchísima claridad Izquierda Unida y Antonio Maillo en el caso de la Corrala. Demostró con muchísima claridad que nosotros anteponemos las ideas a cualquier proceso electoral. Nuestras ideas, nuestros principios de transformación social. Y nosotros queremos cambiar Andalucía. Queremos transformar Andalucía para ponerla al servicio de la mayoría social. De las gentes trabajadoras de Andalucía. Ese es el ejemplo. El ejemplo de los principios inflexibles. Que no se venden. Que no se corrompen. De la honestidad política. Todo eso creo que lo encarna Antonio Maillo como próximo presidente de la Junta de Andalucía. Y creo que todo eso es lo que nos va a permitir salir de aquí hoy mucho más animados para construir una sociedad diferente. Por eso hay que insistir. Ante las viejas consignas de la derecha, nuestros principios que nunca cambiaron. Por eso, salud, República Andaluces, levantaos. Gracias. 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 Gracias.